Debido a que las tarifas de taxi que actualmente se manejan no están bien delimitadas, en estos momentos la Secretaría de Vialidad y Transporte de Cevitra está reestructurándolas con la finalidad de que los usuarios paguen lo justo. Desde hace tres semanas aproximadamente están trabajando en este tema, debido a que desde el 2009 se manejan estas tarifas, así lo informó la coordinadora de la Cevitra, Ana Luz Azamar Palma. Lo que es las referencias de las tarifas, venimos trabajando con ellos desde hace dos semanas, ellos desde el año 2009 no tienen ningún incremento de tarifa, ahorita están cobrando dentro de la primera zona una tarifa de 22 pesos que no está formalizada propiamente porque es la de 20 pesos la que está en el primer cuadro. Dijo que para algunas colonias, como el Castillo, en donde hay dos tarifas, pretenden que solo haya una. Entonces estamos tratando ya de mandar una tarifa completamente uniformada en cierta forma, por ejemplo, zonas como el Castillo, que tenía dos tarifas, se va a considerar una sola tarifa. Se van a ir mencionando aquellas colonias que no tenían, en cierta forma que eran tratos convencionales con el taxista y que por la situación demográfica ya de Tuxtepec, la creación del Durado, la creación de varias colonias adicionales, no estaban tarifadas en el acuerdo del 2009. Entonces por la propia demanda, el propio crecimiento, incluso reclusorio, toda la zona de la parte de atrás del reclusorio, todo lo que es la zona de San Bartolo y la parte de atrás de San Bartolo, no estaban estipuladas. Entonces hacían una especie de tarifa convenio. Y es que lo que se busca también es que con esta reestructuración se cobra lo mismo, aunque sea de día o de noche. Y es que en algunas ocasiones los taxistas incrementen el costo cuando es de noche. Una vez que se termine con esta reestructuración, van a enviarla a la Secretaría para que dé el visto bueno y así se dé a conocer de manera formal. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.